Música Sean bienvenidos a una nueva ronda informativa de Noticias del Agro. Les saluda Karen y Tram. Iniciamos en Bolivia, donde las exportaciones de carne bovina se han visto afectadas por una serie de bloqueos registrados en el país. Revisemos. De las 20.000 toneladas autorizadas para comercializar en el exterior, solo 12.800 toneladas han salido del país debido a los cortes de carreteras que han ocurrido durante más de 160 días en vías interdepartamentales. Estas cifras son menores a las del año pasado en el mismo periodo. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz destaca la calidad de la carne boliviana alimentada con pasto natural y lamenta los efectos negativos de los bloqueos en las exportaciones. Los productores solicitan la eliminación de los cupos de exportación para ampliar las divisas y poder mantener los mercados internacionales. En Europa, la Agencia de Seguridad Alimentaria ha recomendado la vacunación preventiva de aves de corral contra la gripe aviar en zonas de alto riesgo. Veamos. El año pasado, este virus causó la muerte de millones de aves en la Unión Europea. La vacunación se considera la estrategia óptima para reducir los brotes y la duración de la epidemia. Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en lanzar una campaña nacional de vacunación contra la gripe aviar. La autoridad también recomienda una vacunación de emergencia en un radio de 3 kilómetros en caso de brote en zonas de alto riesgo. Es importante destacar que la vacunación debe complementar otras medidas preventivas y de control, como la vigilancia de la infección, la detección temprana y la bioseguridad. Revisamos informaciones de Perú, donde según un estudio de una consultora privada, indicó que las empresas del rubro pesquero sufrieron grandes pérdidas debido a la suspensión de exportaciones de una especie. Veamos. De acuerdo con el estudio de la consultora Macro Consult, las empresas dejaron de exportar 1.400 millones de dólares en aceite y harina de pescado, lo que equivale al 1% del PIB peruano del segundo trimestre. Además, se perdieron 2,4 millones de toneladas métricas de anchoveta en comparación con un año normal, lo que representa una pérdida de más de 311 millones de dólares en valor agregado bruto. Esta medida también ha afectado el empleo, con la pérdida de cerca de 1.500 puestos de trabajo mensuales en el sector pesquero. En junio, el Ministerio de la Producción de Perú emitió una resolución con la que se suspendió la primera temporada de pesca de anchoveta de este año, debido al posible impacto negativo en la evolución de la pesca en los próximos años, dada una alta presencia de ejemplares juveniles. En notas de innovación, tenemos que científicos canadienses están utilizando inteligencia artificial para mejorar el bienestar de los cerdos en las granjas. Más detalles a continuación. Los académicos se han asociado con empresas ganaderas y cárnicas para desarrollar herramientas que utilizan la inteligencia artificial. El objetivo es identificar lesiones en las canales de cerdos en el matadero. Esto permitirá evaluar y documentar el bienestar de los animales. El modelo informático desarrollado puede detectar regiones del cuerpo importantes para el bienestar animal e identificar lesiones en los cerdos. Esta tecnología ayudará a mejorar el programa de cuidado animal en la industria porcina canadiense y proporcionará retroalimentación para la mejora continua del bienestar animal. Nos trasladamos a Panamá, donde dos plantas procesadoras de pollo fueron habilitadas por China para exportar sus productos a ese país. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá anunció que las empresas han cumplido con todas las medidas zoosanitarias y estándares de calidad requeridos. Después de tres años de documentación e inspecciones, Estas empresas han sido registradas y habilitadas por la Administración General de Aduanas de China. El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá destacó el esfuerzo de la industria avícola para prepararse y ser competitiva. Esta apertura comercial representa una oportunidad para aumentar las exportaciones avícolas panameñas hacia China, un mercado de 1.500 millones de habitantes. Así finalizamos esta emisión de Noticias del Agro, pero les recuerdo que estamos conectados las 24 horas del día y nuestras redes sociales donde nos consiguen como agrotendencia. Se despide Karen Iterán. Hasta la próxima. Noticias del Agro. Noticias del Agro.